Mis amigos de Colombia, estoy en la ciudad de Miami, buscándoles la mejor información para todas las personas que nos vayan a visitar en el gran salón inmobiliario que vamos a estar en la ciudad de Bogotá de agosto 10 a agosto 13. Estoy en una comunidad que ofrece estas villas que están a mi espalda, son villas que comienzan en los 450 mil dólares, son de tres habitaciones y de tres baños. Y lo mejor de todo es que cada habitación tiene su baño con su shower, tiene todo lo que usted necesita para hacer su inversión en los Estados Unidos. Si usted quiere participar en el gran salón inmobiliario, si quiere entrar VIP, envíenos su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Vamos a caminar estas unidades, yo quiero que ustedes las vean y que le digan sí al sueño americano, porque nosotros en Welty Rialty estamos comprometidos para que usted tenga su propiedad en los Estados Unidos, porque sí se puede. Mis amigos del gran salón inmobiliario, estas unidades, estas villas están en pleno condado de Miami y están disponibles, comienzan en los 450 mil dólares aproximadamente y hay ayuda para los gastos de cierre. Vamos a caminar las unidades para que ustedes las conozcan y las personas que quieran visitarnos en el gran salón inmobiliario, que quieran información de la ciudad de Miami, con gusto se los vamos a dar. Pueden tener una cita con nosotros a través del 321-977-2024. Y ahora sí, vamos a ingresar a estas villas de tres habitaciones y de tres baños que están aquí en el condado de Deid. Esta es una unidad de esquina, quiero que ustedes la caminen conmigo, que la aprecien, porque para esas personas que quieren comprar aquí en la ciudad de Miami, estas unidades son ideales. Vamos a ingresar y vemos por acá la primera habitación que está en la parte de abajo. Aquí está decorada como una oficina, un músico. Aquí están bellamente decoradas. Pasamos por acá y vemos ahora el baño, un baño completo con su shower que está al lado de la habitación. Les comento que los topes de cuarzo vienen incluidos y adicionalmente el piso de tile de cerámica en el primer piso también viene incluido. Estamos en un concepto abierto que incorpora cocina con la sala, con la mesa de comedor, todo en un ambiente modernísimo. Aquí vemos la isla, la isla de la cocina, siempre detallo la cocina porque sé que la cocina es el alma de las familias. Esta cocina con el tope de cuarzo, como lo están viendo acá en la isla, viene incluida y hay diferentes colores, tanto blanco como en gris. Vemos aquí los gabinetes blancos, los electrodomésticos, el horno microondas y la cocina y el refrigerador que están viendo acá. Ahí va incluido en la compra de la propiedad. Giramos por aquí. Vemos acá el área del lavaplatos con una ventana. También el lavavajillas automáticos viene incluido. Quiero que veamos el área de la mesa de comedor. Aquí lo podemos ver. Cómoda, amplia, hacemos un paneo para que ustedes puedan ver ahora el área familiar, el área donde está el televisor, donde está el sofá. Aquí lo podemos ver en detalle desde diferentes ángulos. Vamos a subir las escaleras para que vean las otras dos habitaciones que están en la parte de arriba. Ya estamos en el segundo nivel y esta sería la habitación master. Camaquín, sus mesas de noche. Vamos a verlas de diferentes ángulos. Recordándoles que estamos en la ciudad de Miami, en pleno condado Deitz. Es una comunidad que ofrece estas villas fantásticas que comienzan en los 450 mil dólares. Aquí pueden ver el área del lavamanos. Viene doble, también con cuarzo, el toilet y el área del shower. Salimos del baño. Vamos a ir a la habitación que nos queda aquí en la parte de arriba. Aquí podemos ver esta habitación que tiene una gran fortaleza y es que tiene su baño dentro de la habitación. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos el área del lavamanos con su cuarzo, toilet y el shower. Me encuentro en la parte de atrás, en el jardín de esta unidad que les acabo de presentar, de esta villa que se encuentra en Miami, que comienza en los 450 mil dólares y que ofrece ayuda para los gastos de sierra. Está excelentemente ubicada con las mejores escuelas. Si usted está buscando, amigo de Colombia, que va al Gran Salón Inmobiliario, dónde invertir aquí en la Florida, esta es una de las mejores opciones. Si quiere más información, si quiere participar en el Gran Salón Inmobiliario, si quiere entrar a VIP, envíenos su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano. Usted puede tener su propiedad en los Estados Unidos y nosotros estamos listos para ayudarle. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.